Es pasada que hablamos del orgasmo femenino, no estábamos tan emocionadas como el tema del día de hoy. Vamos a hablar de la sobreprotección en los adolescentes y para este tema estamos muy bien acompañadas por la licenciada Fernanda Barrón. Ella es psicóloga sobreprotección en los adolescentes. Arráncate. Ándale Fernanda, mucho gusto. Mucho gusto chicas. Bueno, pues primeramente gracias por invitarme al programa. Y creo que el tema de la sobreprotección ahorita es algo que ha estado como mucho en auge en los padres justamente porque entran como en esta incógnita de, bueno, qué tanta libertad le doy a mis hijos o qué tanto los cuido. Porque realmente, o sea, ahorita la realidad, la inseguridad está a todo lo que da, hay peligros allá afuera y sí es un tema del que preocuparse. Pero bueno, antes de estar acá, estábamos hablando un poquito acerca de qué pasa cuando uno sobreprotege a sus hijos. ¿Qué señales podemos ver de un chico que está siendo sobreprotegido? A ver. Una de las señales o de los aspectos que ellos pueden tener es justamente este tema de que se vuelvan inseguros, temerosos, que tengan bajo introvertidos, que puedan tener ahí fallas en la cuestión de socializar con chicos de su edad. Esto es algo que a veces se ve muy común en los chicos de prepa porque justamente entran a una nueva etapa de la adolescencia, es un nuevo entorno, hay cambios físicos en su cuerpo, emocionales, entonces es un boom para ellos. Y el hecho de que pues los papás los sobreprotejan a veces es, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque justamente no permite que se desenvuelvan, no permite que ellos tengan herramientas al momento de encontrarse con alguna situación difícil. Exactamente, con alguna situación, es como comúnmente decimos, cuando se topan con pared no van a saber qué hacer porque si tienen estos padres que los sobreprotegen, que siempre les resolvieron los conflictos, que no evitaron que se frustraran, que no evitaron como que ellos idearan a ver qué hago. Pues no tienen resiliencia, o sea no tienen cómo salir de los problemas. Ahora, hay una cosa que se llama inseguridad, que es muy real, que es muy palpable y qué miedo. Llámese que los niños anden hasta altas horas de la noche en la calle. Solos, en camión, en lugares poco seguros, eso es un tema, si tú quieres puedes ser muy cuidadoso con tu hijo en eso, pero hay muchas otras áreas de la vida que no, el niño no corre riesgo. Sí. Yo creo que riesgo siempre corre, ¿no, Cavi? O sea, riesgo siempre, como dicen, uno nunca sabe. Riesgo de muerte. Pero lo ha dicho muy bien Fernanda, es protección y sobreprotección, o sea, ahí te dice la palabra, ¿verdad Fernanda? Sí, exactamente. Una cosa es proteger y bueno, lo que pudiéramos entender por proteger es justamente acompañar a este hijo o hija, irlo brindando herramientas, es como orientación, es como, ok, mira, este, no sé, ahora te vas a ir a la prepa tú solo, puedes tomar este camión y tal, en vez de decir, ah, bueno, yo te voy a llevar a la prepa porque tienes, porque está muy inseguro, porque no quiero que te pase esto y tal, son cosas muy distintas. Así es. Entonces, creo que en eso recae, en qué tanto controlamos y en qué tanto damos esa libertad a nuestros hijos. Como estábamos diciendo, Cavi, no tener como que esos extremos, ¿verdad? Porque la verdad, yo les estaba diciendo ahorita que en la edad mía, por ejemplo, tenemos muchos hijos y tendemos toda esta generación de mía, y no me van a dejar mentir los que nos están viendo, sobreprotegemos a nuestros hijos por las vivencias de uno. O sea, ay, a mí me pasó esto, pues no quiero que te pase esto. ¿Qué pasa? Claro, claro, nosotros nunca vamos a querer que nuestros hijos pasen por las cosas negativas que pasamos nosotros. Ahora, hay sobreprotección, me imagino yo, en muchos ámbitos de la vida de un adolescente. ¿Cuáles son los más graves, por así decirlo? Yo creo que los más graves podrían ser cuando no permiten que convivan allá afuera. Socialmente. 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 Por ejemplo, cuando alguien quiere ir a alguna fiesta, algún convivio, ir a un antro, ir a tomar bebidas con los amigos y tal, se entiende que los chicos pueden estar expuestos a ciertos peligros, pero ahí también entra uno como padre a decir, bueno, sabes que si te pasa algo, si necesitas, me ayuda, aquí estoy, en vez de decir, a ver, ¿con quién vas? Básicamente, controlar todo ese aspecto de su vida, lo social. De, ay, es que no te vas a juntar con fulanita de tal o con fulanito porque no sé quiénes son sus papás, no sé en qué pasos andan y tal, tal, tal. En vez de decir, bueno, háblame acerca de este chico o de esta chica, permíteme conocerla, pero hasta donde tú me permitas. O sea, darle ese espacio a los chicos y no meterse en el espacio, sino acompañarlos. Sí, cuando los papás quieren controlar los amigos, las novias, los novios, los lugares, se hace como una brecha, ¿no? Sí. Oye, yo he visto, Fernanda, que los adolescentes, y aquí es una pregunta que nos estamos haciendo, los adolescentes cuando ya están con padres sobreprotectores, ¿cómo les ayudas? ¿Cómo pueden salir de ese entorno? Que me imagino debe ser horrible la presión, ¿no? Bueno, aquí corresponde mucho un trabajo en conjunto, tanto con los adolescentes como con los padres, porque el lugar que tiene el padre con estos chicos sobreprotegidos, perdón, es muy importante, justamente para que el papá también... ¿Por qué hablo del trabajo con los papás? Porque a veces esos miedos que ellos tienen se los pasan a los chicos y los chicos se vuelven inseguros, y hay que aprender a discernir qué es de ellos y qué es de los propios padres. Entonces, se hace un trabajo en conjunto, pero esto depende, claro, de cada caso, de la gravedad, de ver cómo está el chico, de ver cómo es la dinámica familiar, porque a veces la dinámica familiar es un punto muy importante a tratar en este tema de la sobreprotección con los chicos. ¿Por qué? Justamente por esto que hablábamos hace unos momentos acerca de la historia, de, bueno, es que yo pase por esto, a tu edad y tal. Ajá, entonces hay algo ahí generacional que pueda haber vivido esa madre o ese padre, y por ese miedo que tiene a esa situación que vivió, se lo pasa al hijo, cuando a lo mejor el contexto es distinto, cuando las vivencias son diferentes, entonces hay que ser como muy conscientes de esto. Ahora, las cosas como son o las cosas maquilladas, me refiero a, hay que hablarles a los hijos, cuando salen a una fiesta, ¿les puedes recitar todos los peligros que tú sabes que puede haber, o mejor vele soltando poco a poco esta información? Poco a poco, poco a poco, porque tampoco la idea es atiburrar a los chicos de esta información, porque en vez de escucharte van a ser oídos sordos, y no queremos el efecto contrario, sino ir acercándose poco a poco, ir explicándole de, oye, bueno, lo mejor puede que te encuentres con esta situación o tal, pero si llega a pasar, es justamente esto lo que me refiero del apoyo, sabes que aquí estoy para ti, sabes que si llega a pasar algo, no te voy a regañar, sino que vamos a tratar de encontrar una solución, no te la voy a dar yo, pero vamos a ir construyendo algo juntos, es eso, es construir algo juntos. Así es, fíjate que, bueno, en términos así rápidos para que nos escuchen, yo estoy entendiendo esto, tienes una mamá sobreprotectora, ve con terapia, porque también, o sea, realmente los padres son los que más necesitamos esa terapia, para soltarlos, ¿verdad? Porque si no les va a afectar, la verdad les afecta bastante, ¿estamos? Así es. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Sí. Pues la verdad, muchas gracias Fernanda. En lugar de mandar al adolescente, vaya, pero me ha destacado, es la realidad, es la realidad. Y no usted, o sea, nosotros, todos, todos, todos. Gracias, gracias, gracias Fernanda. Ahí están apareciendo tus redes sociales, PsicoFernandaPRD, este, y las redes de Cipre, nos pueden encontrar en Facebook como Cipre, Psicología Preventiva y Psicoterapia, y en Instagram de igual forma, como Cipre. Muchísimas gracias Fernanda, continuamos con más de Nuestra Mañana. ¡Gracias!